Gourmet es un vocablo francés traducido por la Real Academia Española de la Lengua como gastrónomo, una persona entendida en gastronomía o aficionada a las comidas exquisitas. El término se utiliza como adjetivo para calificar aquellas comidas de elaboración refinada. Lo gourmet por lo tanto está asociado a lo más excelso de la gastronomía. La calidad de los ingredientes y la forma de preparación es lo que determina que un plato sea considerado gourmet o no. Hoy aquí en Vic Spain vengo a mostraros un modelo bastante desconocido de la marca y sobre todo muy muy coleccionable. Hoy aquí, en Vic Spain, el modelo gourmet. Bueno pues ya estamos de vuelta y como estáis viendo tengo dos piezas para enseñaros hoy, aunque la de la izquierda va a ser la protagonista, no la de la derecha, la de la izquierda. Ojo, ambas son las dos, el modelo gourmet. El modelo gourmet es una navaja suiza de 84 milímetros de Victorinós, que fue descatalogada ya por los años 80, luego hablaremos más bien de todo eso. Es uno de los modelos con menos herramientas de la marca en esa medida, ya que solamente tiene tres funciones. Bueno, tres funciones tiene esta, porque esta, que es más moderna, llegaría a tener hasta seis, ya que como estáis viendo tiene anilla y además tiene herramientas de cacha. De hecho, antes de ver la pieza importante que hoy os traigo, vamos a ver la moderna, ¿vale? Aquí la tenéis, como estáis viendo, cachas rojas en ceguidor y como antes os decía, es una versión de los años 80 con seis funciones. Sabemos que es de los años 80, sobre todo por el sacacorchos, que os lo voy a enseñar ahí, ¿vale? Que como veis está estriado y se fabricó hasta 1991, y sobre todo sabemos que es de los 80 por los catálogos, y es ahí donde yo quería llegar los catálogos, una pieza muy muy importante a la hora de catalogar y datar nuestras navajas Victorinós, porque hace poquito que me enteré que Victorinós no tiene un archivo donde pone el modelo gourmet se ha empezado a fabricar en 1903 hasta tal, no, 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 no. El archivo de ellos, el archivo base de la gran mayoría de los modelos de ellos, es precisamente basado en los catálogos. Ellos tienen puesto como el modelo gourmet, salió en los catálogos desde 1903 hasta 1980, ¿vale? Eso es la base de datos que tienen ellos. A mí la verdad es que me sorprendió, porque así yo también tengo mi base de datos hecha, pero yo pensé que ellos eran más específicos con el año, pero bueno, vemos que vemos que no, y eso la verdad es que a mí me ha llamado la atención, la verdad. Una vez hechas las presentaciones y haber visto un poquito por encima el último modelo gourmet que Victorinós sacó a la venta ya por los años 80, vamos a ver la protagonista del vídeo de hoy, este modelo gourmet espectacular, porque se encuentra en un estado espectacular y tiene más de 50 años, 50 años seguro que tienen esta navajita y como estáis viendo está espectacular, ¿vale? Luego veremos los catálogos y os explicaré más cosas, pero ahora vamos con ella. Lo primero que nos llama la atención es su logo, logo de la confederación suiza, que en este caso como estáis viendo va incrustado, no pintado como pasó posteriormente con los modelos economy, no, 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 incrustado. El color de sus cachas como estáis viendo es rojo, ¿vale? Y según los catálogos que luego veréis siempre ha sido fabricada en rojo, ¿vale? Siempre el color de sus cachas fueron fabricadas en rojo, aunque también es verdad que existen otras fotos en internet donde también se fabricó en negro e incluso con cachas en alox y con publicidad. Y vamos ahora con dos correcciones, ¿vale? Estábamos hablando de su logo, así que hablando de su logo tengo que deciros algo y es que está muy relacionado con el marcaje de su hoja y es que el marcaje que trae, como estáis viendo, es el inox. La palabra inox está formada de otras dos, la primera, de Elsener, vuelvo a repetir, de Elsener, el apellido del fundador y de toda su descendencia. Y la segunda palabra es inoxidable, de ahí sale el marcaje el inox, de Elsener y de inoxidable, grabado que Víctor Inox utilizó entre los años 1957 y 1977. Este tipo de marcaje se empezó a utilizar para hacer una gama más económica de las Víctor Inox. ¿Por qué? Bueno, pues ahora sí que os lo puedo decir. Fue para luchar contra el comercio de souvenirs suizos que ellos mismos, o sea, las tiendas de souvenirs suizas ofrecían navajas de bolsillo fabricadas en otros países, ¿vale? A unos precios muy inferiores que también llevaban las cachas rojas y los escudos de armas suizos. O sea, Víctor Inox tenía que competir contra las tiendas de souvenirs de Suiza, o sea, increíble. Estas en el inox no tenían tanta diferencia con las de la línea normal, ¿vale? Pero sí que es verdad que años más tarde, cuando llegó la serie Economy, ahí sí se produjeron esta serie Economy de manera más rentable y a una calidad más reducida, ¿vale? Incluso los pasos de producción se llegaron a simplificar tanto e incluso algunos de esos pasos se llegaron hasta omitir. Sin ninguna duda, para mí, lo mejor de esta serie fueron los modelos que se fabricaron solo para ella y que a día de hoy son muy apreciados por nosotros los coleccionistas. Está muy bien, sí, está muy bien el hecho de encontrar un modelo normal con el grabado el inox y con el escudo incrustado. Eso está muy bien, pero de verdad, lo mejor son los modelos, repito, que solo se fabricaron para la serie el inox y que, por supuesto, a día de hoy son muy muy difíciles de encontrar y también muy caros. A partir de 1975, la serie el inox se convirtió en la serie Economy, que a pesar de no llevar el marcado el inox en la hoja, seguía llevando el escudo confederado suizo, aunque esta vez en vez de ser de metal incrustado era termograbado, ¿vale? Aunque también es verdad que por internet corre el rumor de que ya desde el año 73 el escudo era termograbado, pero yo no os lo puedo asegurar porque Victorinox tampoco lo sabe. Ya hemos hablado mucho de la hoja y del grabado y vamos a ver las otras dos funciones que tiene esta gourmet. Y cómo no, vamos con la hoja pequeña, la hoja tipo clip point. Hay muchos coleccionistas que adoran este tipo de hojas, ya que, bueno, todos sabéis que desde 1973 hasta ahora las hojas son de tipo pen, ¿vale? Y diréis, oye Marcos, ¿y por qué dejaron de fabricar esa hoja con lo guapísima que era y lo funcional que era? Bueno, pues muy sencillo. Se dice que la gente era muy bruta por aquellos años y que utilizaba esta, esta, la punta de la hoja pequeña para hacer palanca, para abrir cosas. ¿Qué pasaba? Pues que rompían, obviamente, porque las hojas no están diseñadas para eso. Una hoja de una navaja no está diseñada para hacer palanca, por lo que tomaron la determinación de hacerlas de tipo pen, ¿vale? Que llamaban menos a hacer palanca con ellas. A no tener esa punta, pues llamaban menos a hacer palanca. Se fabricó, repito, hasta 1973, ¿vale? Y vamos a pasar ahora a ver la última función y sería el sacacorchos de esta gourmet. Como estáis viendo, cinco vueltas llevaba, ¿vale? Ya sabéis que lo normal es que sean de cuatro, también pueden ser estriados, pero este, en este caso, tenía cinco vueltas. Si cogemos la edición de los años 80, que como antes os decía, fue la última edición que Victorinox fabricó del modelo gourmet, nos vienen a la cabeza dos modelos actuales muy parecidos a este gourmet y con muy pocas diferencias. El primero sería el modelo waiter, ¿vale? Que tendría, en lugar de esa hoja pequeña, hoja combo. Y el segundo modelo que nos viene a la cabeza sería el modelo bantam, que sería muy parecido a ese waiter, ¿vale? Pero además sería sin sacacorchos. Pues vamos ahora sí con el tema de los catálogos. Tema muy importante, así que quiero que estéis muy atentos. Quiero deciros que el modelo gourmet, al igual que todos los modelos fabricados antes de 1960, más o menos, no se llamaban por el nombre. O sea, no existía el modelo Klimber, no existía el modelo Hutzman, sino que todos los modelos se identificaban con una numeración. Y el modelo gourmet, que salió por primera vez a la venta, como estáis viendo, en 1903, esa foto es del catálogo de 1903, pues su nombre real en aquella época era el 248. Pero también tengo que deciros algo muy importante, que quizás algunos de vosotros no sepáis, y es que el modelo 248 que estáis viendo era en 91 milímetros. Entonces, os estaréis preguntando, Marcos, ¿y el modelo de 84, que son los modelos que nos acabas de enseñar? Vale, pues los modelos 84, Victorinox, todos los modelos 84, los identificaba con la letra K al lado de la numeración. Por eso, digamos que la primera vez que el modelo gourmet en 84 milímetros sale a la venta fue en el catálogo de 1940. Y es de esas tres navajas que estáis viendo en el catálogo de 1940, la de la izquierda, que pone 248K. Siempre que lleve K son los modelos de 84. Y como estáis viendo, era un modelo con publicidad, ¿vale? En el centro veríamos el modelo 248 normal, con remaches vistos, el de 91 milímetros. Y a la derecha veríamos el 248 también, el de 91, con también publicidad. Vámonos al catálogo de 1942, donde vemos cómo, en la izquierda, vemos el de 84, 248K, y luego también vemos una M. Esa M significa metálica, ¿vale? Como estáis viendo. Y en la derecha vemos el 248 con cachas de cuerno. Así que, en la historia real, porque esto es real, porque estos eran los catálogos del modelo gourmet, los había tanto en 91 como en 48, tanto en cachas de sellidor, como en cachas metálicas y como en cachas de cuerno. Vámonos a la parte izquierda, inferior, inferior izquierda, donde ya encontramos el modelo gourmet que más conocemos, ¿no? Y sería el de sellidor, el de cachas rojas de sellidor. Es exactamente igual al que os enseñé en el Linux, pero en la versión normal, en la versión de catálogo. 1960, 248K, ¿vale? Eso sería justo de la misma época de la que yo os acabo de enseñar en el Linux, pero en la serie normal. A la derecha vemos cómo también salió en el catálogo de 1970, y vemos que ya tiene el nombre real, el nombre gourmet, y una nueva referencia 0.300. Ahí sí que nos indica que era el modelo en 84 milímetros, y es muy parecido al que os enseñé de los 80, pero no del todo. Pero es que incluso en otro catálogo de los años 70, ¿vale? Seguía también llamándose 248K, ¿vale? Ahí en los 60, finales de los 60, principios de los 70, no todos los modelos, pero tenían numeración y también tenían nombre. Vámonos ahora a la esquina superior derecha, concretamente un catálogo de los años 80, donde vemos algo muy curioso y que antes no os quise mencionar. Recordaréis que os dije que la serie Linux se estuvo vendiendo hasta 1975, y que luego fue sustituida por la serie Economy, ¿vale? Pues ahí tenéis precisamente eso. Una gourmet de la serie Economy, con escudo de la confederación, en este caso termograbado, ¿vale? Eso es importante. Y como estáis viendo, y como nos está diciendo el catálogo, se fabricaba en dos versiones diferentes, la 2.300 con anilla y la 2.3001 sin anilla, ¿vale? Muy curioso, porque esa sería, por así decirlo, la siguiente a la que yo os enseñé en el Linux. Y en la parte inferior derecha vemos otra de 1980, donde ya sería el modelo, pues que os enseñé, el segundo modelo que hoy os enseñé, que sería el modelo de sellidor, el normal. Concretamente no sería el mismo, porque ese no tiene herramientas de cacha, pero para que veáis que también se fabricó con el escudo normal, en la serie normal, en 1980, que fue lo que hablamos antes, ¿vale? Hasta los 80, el modelo gourmet se siguió fabricando, hasta que un día dejó de fabricarse. Pues nada más, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto ha sido todo sobre el modelo gourmet de Victorinox, un modelo que recomiendo muchísimo, que es muy coleccionable y que además todo el mundo tiene que tener en su colección. Por otro lado, recordaros como siempre a los dos colaboradores del canal, si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, donde canjeando el cupón Victorinox, obtendréis un 10% de descuento. Y por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde ya tienen disponibles todas las novedades que Victorinox ha sacado a la venta en apenas unos días. Las Victorinox Classic, la Swiss Spirit, la Victorinox SwissChang XXL, todas las tenéis en SwissShop y no olvidéis canjear el cupón de descuento. Y no olvidéis que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain. ¡Chao!